de aviadores que había en el Congreso del Estado. Cuando él sube a reclamar que los diputados tratan de incrementarse en 23 millones de pesos del presupuesto también, desde tribuna, hace su señalamiento que hay aviadores en el Congreso y que los iba a presentar. Entonces, ahí hubo una discusión, en ese momento se subió la diputada Elvira Paniagua a pedirle que presente la lista, porque de lo contrario estaría siendo cómplice de estas irregularidades en el manejo administrativo del Congreso del Estado. Casi 15 días después, bueno, pues hoy en términos de la Junta de Gobierno le preguntaban todavía a Alejandro Landero que ya tiene esta lista de los aviadores, pero estas preguntas molestaron al diputado. Incluso dijo que él no va a presentar la lista aquí en Guanajuato, sino que se va a ir a la Ciudad de México con medios que tengan más participación ciudadana. También tenemos un inserto, David Alejandro, me gustaría que... O sea, digo, todo el mundo la toma con los medios, el gobernador, el diputado de Morena. Pues, ¿qué les hemos hecho? Adelante. Sí. Lo voy a presentar en México a todos los medios, y va a ser próximamente. O sea, no se va a presentar aquí ante la Junta de Gobierno. Posteriormente, después de que lo exponga en México. ¿Y por qué en México, si aquí fue donde hizo la denuncia y aquí es donde están los... Hay más medios, hay más medios de los que puede ser más participativo a la sociedad. Pero en la... Es decir, los medios de Guanajuato no... No, 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 yo no voy a meterme en ese tipo de conjeturas. Me perjudicaría políticamente, pero ustedes sí saben quién son. Pero la denuncia la hizo usted aquí en este congreso, para que se va a México si los hechos son de aquí. También, también a qué se los voy a traer. De hecho, allá ni siquiera saben de esta denuncia. Pero van a saber. Bueno, este hombre es un desastre. Casi nunca hable cuando habla, no es muy coherente que digamos. No, y nos mandó a informar también. Hay que mencionar que al estarlo cuestionando, dijo, ustedes vayan a informar. Pues es lo que pretendemos, por eso le preguntamos sobre esa lista. Al final solamente dijo que tiene detectados cuatro. Cuando le pregunté el nivel tabular, dijo, usted quiere que le dé toda la información. Entonces, bueno, al final fue una entrevista como de un minuto y medio, más o menos. Qué barbaridad. Sí, pero personal de comunicación, ya al ver al diputado molesto de estar respondiendo su estacionamiento. Ay, pues que no se metan a políticos y no les gusta contestar preguntas, ¿no? Sí, o para que hacen denuncias, ¿no? Claro, que se vayan a trabajar en sus despachos, pongan sus empresas privadas. Ya ves, al gallo barba ni quien le pregunte nada en Irapuerto. Bueno, pero bueno, hasta el momento está la información, Hernando. Estamos a la espera de la confesión de administración. También para estar pendientes de los manejos de los recursos que tienen los propios diputados. Muy bien. Carmen, muchísimas gracias. Estamos atentos a tu información. Gracias.